Se oyeron varios disparos allá por la madrugada Ellos siempre van conmigo, en las buenas y en las malas Todos los que me buscaban, sé que buscan mi guarida Y aquellos que la encontraron, ahora buscan la salida Y aquellos que me ofendieron, ya no están para contarlo Porque con la corra miada, ya fueron silenciados Tal vez es el coraje de una mente demencial Tal vez es de un ángel, ángel del villar Y en las calles fue mi guía, pues siempre me la rifaba 17 años de vida, que quieran que les amandaba Sé que me daban un año, para que a mí me mataran Pero en ese mismo año, yo les controlé la plaza Sé que no me enseñan fe, algunos de mis aliados Y ahora están aquí conmigo, porque los tengo temiendo Miren lo que son las cosas, así que muertan a la vida Este puesto a mi puta Yo me quedo aquí en la silla